Oración para protegernos de todo mal dirigida al grandioso San Miguel Arcángel Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel El más cercano a la divinidad El defensor celestial sin derrotas Ícono de la gloria victoriosa sobre la maldad Nuestro Arcángel, tan perfecto y tan limpio Mantenernos firmes contra toda afrontación que se nos presente Para que podamos llegar a nuestra pureza interior Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos Para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas Te pedimos que nos ayudes De la mano con los serafines Obsequianos la dicha de abandonar nuestros pecados Y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios De la mano con los querubines Protégenos de los robos De las insinuaciones Tentaciones E incitaciones Que nuestro enemigo proponga Y purifica nuestras almas Con tu manto de humildad De mano con los tronos Jamás dejes que seamos controlados O seamos servidores De espíritus malignos Por la opresión Abusos Y corrupciones Hechas por hechiceros Bríndanos la dicha De saber utilizar a la perfección Nuestros sentidos Y corrige nuestras debilidades De mano con las dominaciones Cuida nuestra fe Y concédenos sabiduría Y entendimiento De mano con los poderes Escucha nuestras peticiones Concédenos una actitud amable Para ser serviciales Y honestos con los demás De mano con las virtudes Libéranos de nuestros enemigos De falsas palabras De mal creados Verguenzas y blasfemias De los envidiosos De gobiaciones y odio De los celos y los maltratos De los violentos y despiadados agresores De los desquiciados y ansiosos De los infortunios y desgracias Libranos de absolutamente todo mal Que nos atormente Nos hiera y nos utilice De mano con los principados Ilumíname Con el deseo vivaz De desatarnos Tanto a mi familia Como a mis seres queridos De enfermedades físicas y mentales Pero más que nada De las espirituales De mano con los arcángeles Convence a nuestro Señor De que nos ayude Y nos convierta en palabras andantes De nuestro Señor Jesucristo Para que vivamos en alegría Llenos de gozo y amor divino Y así De esta manera Podamos compartirlo A través de nuestras acciones A los demás De mano con los ángeles Cuídanos en el transcurso De esta vida prestada Dame tu mado cuando agonice Para que seas tú Quien me guiaste al cielo Para disfrutar Con mis seres queridos Y con tus ángeles en el cielo La admiración De la gloria eterna de Dios Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel Príncipe y caudillo De los ejércitos celestiales Custodio y defensor De las almas Guarda de la iglesia Vencedor, terror Y espanto de los rebeldes Espíritus infernales Humildemente te rogamos Te dignes librar de todo mal A los que a ti recurrimos Con confianza Que tu favor nos ampare Tu fortaleza nos defienda Y que mediante tu incomparable protección Adelantemos cada vez más En el servicio del Señor Que tu virtud No se esfuerce Todos los días Nuestra vida Especialmente En el trance de la muerte Para que defendidos Con tu poder Del infernal dragón Y de todas sus acechanzas Cuando salgamos de este mundo Seamos presentados por ti Libres de toda culpa Ante la divina majestad San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra las perversidades Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él Su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha concedido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Celestial y purísimo Mensajero de Dios Dégnate alcanzarme De los sagrados corazones De Jesús y María Un verdadero amor por ellos La sumisión A la divina voluntad Y la gracia Sagrado corazón de Jesús Venga a nosotros tu reino Bendito y alabado sea El santísimo sacramento del altar La inmaculada concepción De la Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Así sea Gran príncipe celestial San Miguel Arcángel A tu protección Encomiendo mi alma Y mi cuerpo Y por la gloria Que tú posees En el cielo Te ruego que me ayudes Sobre todo Al final de mi vida Para que tú refuerces Mi débil corazón Y obtener para mí De parte de Dios El perdón De todos mis pecados Para que mi alma Pueda salir llena de paz Y de alivio Guerrero Justo y fiel Ante las batallas De la oscuridad Para ser El príncipe de la luz Y la redención De las tinieblas Defensor del cielo Y conductor De la santidad Te ruego en este momento Para que me abras Los caminos del bien Y me protejas En todo momento Ayúdame a enfrentar Todo obstáculo Que se me presente En mi vida Y enséñame A ser fuerte Y a luchar Ante cualquier tentación Que tu escudo Lleno de divinidad Se coloque Delante de mí Para paralizar Todo lo malo Que me quiera perjudicar Y se transforme En lo bueno Te pido En esta hora Y en este santo momento Por mí Y por las personas Que amo Te pido Que en todos los sentidos El mal sea rechazado Y sacado De mi vida Que todos los malos Augurios De mis enemigos Se reviertan Que todo lo que ocurra Para mí Sea positivo Que todo en este día Este a mi favor Que esa persona Que quiere hacerme daño Se le devuelva Todo lo que me desea Siete veces Y que su vida Se convierta En un martirio Así como el que vivió Jesús en la cruz Aleja Todo lo negativo Que me impida Seguir adelante Elimina Toda la maleza Que se encuentra En el camino Para avanzar Por el mundo Lleno de paz Y sintiéndome Protegido Fortalece mis sentimientos Y mi vida espiritual No permitas Que jamás Dude De tu inmensa Protección Y lléname De devoción Por ti Cada día De mi vida Sé Nuestro amparo Contra la perversidad Y las acechanzas Del diablo Que Dios Manifieste Sobre él Su poder Esa Es nuestra Humilde súplica Y tú Príncipe De la milicia Celestial Con la fuerza Que Dios Te ha conferido Arroja Al infierno A Satanás Y además De espíritus Malignos Que vagan Por el mundo Para la perdición De las almas Cúbreme Con tu poderosa Armadura Para sentirme Protegido De cualquier Peligro O maldad Que se me acerque Y enriquece Mi fe A tu santa Disposición Te pido Que me cuides Que me hagas Fuerte Ante la maldad E ilumíname El camino Para entrar Limpio Al reino De los cielos Y permíteme Ser parte De tus devotos Amigos Y fieles Para sentirme Bendecido Y darte Gracias Eternamente Aleja San Miguel Todo aquello Que nos pueda Perjudicar Limpia Y purifica Y abre Nuestros caminos Para que Libres De todo Impedimento Podamos Avanzar Prosperar Y lograr Metas Y así Conseguir Todo Lo que Anseamos Y deseamos Y muy Especialmente Solicito Tu ayuda En lo Siguiente Es Momento De pedirle Con mucha Fe A San Miguel Arcángel Tu Petición Especial Para tu Vida Mi Amado Arcángel San Miguel Con toda Mi Confianza Y Esperanza Te pido Uses Tu Poder Y Fuerza Para Auxiliarme Y como Fiel Seguidor Tuyo Y por El Caño Tan Grande Que Siento Por Ti Te invoco Humildemente Y de Corazón Para que Me Acojas Bajo Tu Protección Me Ayudes A Mejorar Mi Economía Y Abras Limpias Y Purifiques Mis Caminos Para que Llegue A Mi La Buena Suerte Y La Riqueza Con Tu Escudo Defiéndenos De La Miseria Con Tu Espada Corto Todo Lo Que Nos Aleja Del Bienestar Con Tus Alas Ahuyenta Las Miserias Y Carencias Con Tu Firmeza Y Empuje Danos Fortaleza Y Tesón Con Tu Luminosidad Y Rectitud Llévanos Por Sendas Correctas Guía Nuestros Pasos Para que No Erremos Y Tomemos Las Decisiones Con Madurez Y Así Consigamos Desenvolvernos Bien Y Con Acierto En Nuestras Finanzas E Inversiones En Nuestros Negocios Tareas Trabajos U Ocupaciones Amado Amado San San Miguel Arcángel Aquí Te Ruego Que Con Todo Amor Protejas A Los Que Más Amo Y A Los Que Hoy Están Sufriendo En El Mundo Te Pido Que Con La Fuerza De Tus Brazos Detengas La Mano De Aquel Que Golpea Y Daña Su Mujer O Esposo A Sus Hijos Y A Quienes Lo Aman Te Pido Que Detengas Al Que Empuño Un Arma Para Dañar Haz Lo Que Se Arrepienta Que En Cada Una De Sus Víctimas Vea Tu Mirada Celestial Y Puedan Entender Que Todos Somos Hijos Del Mismo Padre Somos Hijos Del Mismo Dios Y Que No Tendrá Más Poder El Que Es Violento Que No Actúe En Su Mente En Oscuridad Enciende En Su Corazón La Llama De La Fe Y El Amor Para Que Retorne Al Camino Que Ha Trazado El Padre Con Tu Espada Corta Todo Acto De Violencia En El Mundo Con Tus Alas Cúbranos De Las Tormentas De Las Catástrofes Y De Las Tormentas En El Mundo Ilumínanos El Camino Cuando Este Se Torne Oscuro Con De Ángeles Acompáñanos En El Camino De La Vida Disipando Y Alejando Las Tinieblas Para Que De Esta Manera Continuemos El Camino Hacia Dios Con Regocijo Y Alegría Y Con Nuestro Corazón Lleno De Fe Y Amor Amando Cada Día Con Más Intensidad A Nuestro Bendito Padre Celestial Haz Que Permanezca Yo Fuerte Ante La Adversidad Concédeme Sabiduría Prudencia Y Permite Que Pueda Yo En Mi Camino Transmitir Esa Luz Que Ha Puesto En Mi Guíame Protégeme Y Con Tu Sagrada Justicia Amparame Todos Los Días De Mi Vida Sé Mi Fiel Defensor Ante Los Enemigos Que El Maligno Pon En Mi Camino Ayúdame Por Siempre A Saler Victorioso De Cualquier Agresión Calumnia O Traición Con Tu Poderosa Espada Y Escudo Detén Glorioso San Miguel Todo Ataque Del Mal Aleja Y Desvanece En El Tiempo Aquello Que Me Pueda Perjudicar Limpia Purifica Y Abre Mis Caminos Para Que Yo Pueda Llegar Tan Bendito Como Lo Eres Tú A La Gloria De Dios En El Nombre De Nuestro Amado Jesucristo Amén San Miguel Arcángel Dirigiéndonos En La Batalla Sin Nuestro Amparo Contra Toda La Perversidad Y Las Achechanzas Del Demonio Reprima De Dios Pedimos Suplicantes Y Tu Príncipe De La Milicia Celestial Arroja Al Infierno Con El Divino Poder A Satanás Y A Los Otros Espíritus Malignos Que Andan Dispersos Por El Mundo Para La Perdición De Las Almas Amén Te Invito Hermano Hermana Para Que Invoquemos La Protección De La Casa O Lugar Donde Cada Uno Habita Mientras Indicamos El Lugar Usted Va A Pensar Que San Miguel Arcángel Pasa Y Vacillando Con La Sangre De Cristo Jesús Cada Parte Del Lugar Que Mencionamos Arcángel San Miguel Cabeza Y Caudillo De Los Ejércitos De Dios Vigilante Y Defensor Y Guardador De Las Criaturas De Dios Y De Los Lugares Donde Habitan Guarda Vigila Protege Y Cuida Este Lugar En El Cual Se Te Invoca Por Medio De Esta Oración Aquí Donde Pernoctan Almas De Dios Aquí Donde Los Ángeles De La Guarda Velan El Sueño De Los Que Aman A Dios Creador Y Vencedor San Miguel Arcángel Terror Y Espanto De Los Rebeldes Espíritus Infernales Te Pedimos Glorioso Líder De La Milicia Del Cielo Que Pases Sobre Esta Casa Sobre Esta Habitación Este Lugar Donde Morará Desde Hoy Para Siempre La Paz De Dios De Márcala Del Cielo Al Suelo Con Miles De Ángeles Custodios Te Pido En Nombre Del Ministerio Sacerdotal Que Me Has Conferido Y Como Criatura Amada Que Soy Que Llenes En Este Momento Aquí Y Ahora De Ángeles Del Cielo Llena Este Lugar De Tus Ángeles Señor Suelta Tus Ángeles Suéltalos Con Tus Manos Poderosas Abre El Camino A Todos Sus Serafines Querubines Ángeles Y Coros Celestiales Comandados Por Ti Para Que Ningún Vestigio De Maldad Puede Entrar En Este Lugar Manda Tu Arcángel San Miguel A Comandar La Custodia De Nuestros Bienes De Nuestras Posiciones Del Lugar Donde Cada Uno Habita Tú Puedes Señor Mándalo Ahora A Vigilar Este Lugar De La Serpiente Y El Dragón Manda A Tu Arcángel San Miguel Para Que Fulmine Con Su Espada Todo Vestigio De Maldad Que Puede Interferir En La Paz De Este Lugar Por Eso Proclamo En Fe Que El Lugar Donde Habitan Mis Afectos Es Territorio Del Altísimo Y Es Morada Tuya Te Invito Hermano Te Invito En Este Momento Hermana Para Que Levantes Tus Manos Levanta Tus Manos Proteges A Miguel Arcángel Protege La Entrada Y La Salida De Este Lugar Cuida Las Ventanas Y Puertas Cuida Portones Y Cerrojos Protege Techo Paredes Brechas Todos Quedan Sellados Con La Sangre De Cristo Y Demarcados Con La Espada De Tu Fiel Guardián San Miquel Arcángel Cuida Esta Morada Señor Cuida La San Miguel Cuida La De Las Inundaciones Rayos Tormentas Calamidades Haz Haz Círculo Con Tu Espada Y Marca En Este Momento Denteles Con La Sangre De Jesucristo Así Como Hizo El Pueblo Al Demarcar Con La Sangre Del Cordero Para Que Ninguna Peste Enfermedad O Maleficio Permaneciera Y Para Que Como Antiguo Pase De Largo Sin Hacerle Daño A Ninguno De Los Que Aquí Habitan Y Se Cumpla Lo Que Dice Apocalipsis 12 Quedando Dominada La Maldad Esa Serpiente Antigua Que Depara Y Sea Pintada Al Fondo Del Abismo Con Todos Los Ángeles Caídos Dios Todopoderoso Jesús De Nazaret Coloca Tus Ángeles Avisores Y Comanda La Guarda Junto Con Miguel Rafael Y Gabriel En Las Cuatro Esquinas De Esta Residencia Para Que El Norte El Sur El Este Y Oeste Queden Queden Impenetrables Ante Cualquier Perversidad Invoca Tu Ejército Celestial Y Colócalo Sobre La Superficie Hasta Llegar A Lo Subterráneo Que Que Queda Defendido Lo Delantero Lo Postrero Anterior Y Ulterior Lo Principal Y Lo Secundario Que Este Lugar Quede Desbordado De La Presencia De Dios De Tus Coros Celestiales Para Que Las Alabanzas Que Constante Dirigen A Tu Nombre Sean Escudo Y Tu Gloria Sea Un Muro Ante Cualquier Perversidad Del Enemigo Haciendo Que Inexorablemente Salga De Aquí Cualquier Maldición Y Cualquier Brujería Ocurrida A Toda Hechicería Conjurada Quedando Inactiva Ante La Presencia Enérgica Y Victoriosa De Tu Gloria Dios Todopoderoso Que Toda Envidia Malos Deseos Intrigas Artimañas Litigios Existentes Sobre Este Lugar Queden Sin Afecto Alguno Pulverizados Aniquilados Destruidos Y Acabados Bajo Los Pies De Tu Cruz Jesús De Nazaret Y Traspasado Por La Espada De San Miguel Arcángel Y Que El Enemigo Pudiendo Ver Este Lugar Le Sea Impenetrable Pues Tú Con Tu Espada Lo Alejas Lo Dejas Afuera San Miguel Arcángel Quien Como Dios Nadie Como Dios Que Esta Morada Sea Un Lugar Donde Se Alabe Y Se Glorifique A Dios Que Nos Unamos En Alabanza Con Los Ángeles Del Creador Del Universo Y Juntos Proclamamos Las Maravillas De Un Dios Todopoderoso Que En Esta Casa Se Respire Paz Unión Armonía Que Fluya La Prosperidad Que En La Cocina Nunca Falta El Sustento Protegiendo Cada Cosa Que Vayamos A Comer Que Los Pasillos Fluyan Corrientes Llenos De Bendición Que En Los Dormitorios Habite La Paz Y Seas El Vigilante De Cada Uno De Los Sueños Nada Ni Nadie Perturbará El Descanso De Los Hijos De Dios Ningún Espíritu Perturbará Ni Oprimirá Nunca Más El Alma De Quienes Aquí Habitan El Insomnio La Depresión No Tiene Lugar En Los Que Aquí Duerman Desde Hoy Será Un Lugar Sano Me Apropio De Tu Palabra Hechos 27 23 Para Aclamarte Tu Apoyo Y Proclamo Que Este Será Un Lugar De Bendición De Abundancia Pues Tus Ángeles Comandan Y Vigilan Alrededor Y Es A Miguel Arcángel Ante Las Garras De Cualquier Enemigo Que Mantiene Su Presencia Que Mantiene Su Fuerza Y Que Con Su Espada Aleja Toda Maldad Aleja La Serpiente Infernal Y Hace Que Este Lugar Permanezca En Armonía Y En Paz En Este Momento Te Invito Para Que Hagamos Una Invocación Especial Hasta San Miguel Arcángel Para Que Coloque Un Cerco De Protección Con Su Espada Protectora En El Nombre De Jesús De Nazaret En En Carácter De Sacerdote De La Santa Iglesia Católica Instituida Por Nuestro Señor Jesucristo Pido A San Miguel Arcángel Que Interceda Contra Las Fuerzas Del Demonio Sus Jerarquías Y Sus Legiones San Miguel Arcángel Intercede Y Coloca Un Cerco De Protección De Los Espíritus Maléficos Del Agua De Los Espíritus Maléficos Del Fuego De Los Espíritus Satánicos De La Tierra De Los Espíritus Maléficos Del Norte Del Sur Oriente Y Occidente De Los Espíritus Inmundos De La Madrugada La Mañana Medianoche Mediodía De La Tarde De La Media Tarde De La Noche De Los Espíritus Ambulantes Depredadores Merodeadores Líbranos Señor Aniquiladores Vengadores Bloqueadores Líbranos Señor Obsesivos Ambientales Ruidosos Obsesivos Infernales Líbranos Señor Contra Todos Los Espíritus Inmundos De Ira Soberbia Gula Orgullo Envidia Muerte Destrucción Pobreza Y Enfermedad Líbranos Señor San Miguel Arcángel Intercede Y Coloca Un Cerco De Tu Santísima Protección Por Tu Protección Y El Coro Celestial De Los Ángeles Querubines Y Serafines Dominaciones Principados Y Potestades De Dios Que Dios Nuestro Señor Nos Conceda La Gracia De Ser Protegidos En Este Lugar Que Dios Proteja Este Lugar Por Ellos Y La Sangre De Cristo El Redentor Que Esta Casa Quede Blindada Vigilada Resguardada Y Custodiada Por La Sangre De Cristo Por El Príncipe De La Milicia San Miguel Arcángel Y Todo El Batallón Del Ejército De Dios En El Nombre De Dios Padre De Dios Hijo De Dios Espíritu Santo Aquí Te Comparto Hermano Hermana Esta Oración Únete A Ella De Momento Extraordinario Que Puedas Estar Viviendo Cualquiera Que Sea Oh Glorioso San Miguel Arcángel Soberano Y Líder Guardián Y Amparador De Las Almas Invencible Victorioso Habitamiento Y Pavor De Los Sediciosos Lémures Del Mal Sentinela De Nuestra Santa Madre La Iglesia Te Quiero Implorar Santo Arcángel De Dios Que Entres En Batalla Y A Poderes Del Combate Que En Este Momento Está Pasando La Persona Junto A Mí Y Que Se Mantiene En Oración En Este Momento Que Te Estamos Invocando Tú Eres Quien Capitanea A Los Ejércitos De Dios Todopoderoso Eres Tú Quien Sabe Las Estrategias Artilugios Que El Enemigo Pone En Nuestra Adversidad Para Que No Decaigamos En Nuestra Fe Eres Tú San Miguel Arcángel Que Por Medio De Tu Espada Victoriosa Y Ante La Fuerza De La Sangre De Jesús Vivo Y Resucitado Y Ante La Gracia De Nuestra Excelsa Madre La Inmaculada Virgen María Quien Aplasta La Cabeza De Satanás Y Atraviesas Con Tu Espada Todo Vistigio De Maldad Que Nos Pueda Estar Circulando En Este Momento Es Por ello Que Le Pido A Dios Me Conceda Por Tu Intercesión San Miguel Arcángel Ante Esta Prueba Estos Momentos Difíciles Por Los Cuales Estoy Pasando Ayúdame En Este Momento Haz Aquí Tu Petición La Que Tengas Pedimos Al Dios Altísimo En Este Momento Que Mande A Tu Ángel Bueno Mándalo Para Que Nos Cubra Junto Con Su Batallón Celestial Clamo A Ti San Miguel Arcángel Para Que Batalles Contra La Fuerza Del Enemigo Pelea Contra La Maldad A San Miguel Pelea Mándala Tropa Celestial Sobre La Persona Que Está Escuchando Esta Oración Para Que Se Repliegue Toda Iniquidad Pedimos A Miguel Arcángel Que Dirijas Esta Batalla Donde Cristo Saldrá Honrado Y Victorioso Pero Ante Su Nombre Toda Rodilla Se Ha De Doblar Y Donde Toda Maldad Tiene Que Retroceder Abre Las Puertas De Los Milagros San Miguel Arcángel Condúcenos Al Camino De La Victoria Y La Gloria Que Junto A Los Coros Celestiales No Dejemos De Alabar Y Bendecir La Misericordia De Dios Por Las Bondades Que Nos Ha Ofrecido Te Pido Que En Este Instante Rompas Aniquiles Y Destruyas Con Y Por La Fuerza De Tu Espada Ardiente De Su Gloria Todo Espíritu De Enfermedad De Pelea De Intromisión De Invasión Enemiga Toda Clase De Envidia Rivalidades Y Discordias Quedan Fuera De Nuestro Entorno En El Nombre De Jesús Todo Tipo De Artimaña Artilugio O Trampa Colocada En Nuestra Contra O En El De Nuestra Familia Tú La Destrozas A Miguel Arcángel Junto A Toda La Tropa Angelical Nuestra Vida Se Llena De Los Ángeles De Dios Nuestro Entorno Está Resguardado Por Nuestros Ángeles Custodios Nada Malo Los Podrá Acontecer Te Pido Especialmente En Esta Hora Que Mandes A Todos Los Serafines Y Querubines A Hacernos Retaguardia Que Estamos Protegidos Custodiados Y Vigilados De Toda Mano Enemiga Proclamo En Fe Que La Victoria Está De Nuestra Parte Que Viene De La Mano Del Señor Y Nada Temeré Y Apropiándome De Tu Palabra Como Lo Decía Tu Profeta Daniel A Señor Que Tus Ángeles Peleen Por Mí En Los Cielos En Contra De Los Principados Envía Tu Ángel Como Lo Dice Zacarías 12 8 Para Que Enderece Los Caminos Delante De Mí Envía Delante De Mí A Tu Ángel Para Prosperar Mi Camino Como Dice Éxodo 33 2 Así Que Suelta Tus Legiones De Ángeles Señor Suelta Tus Ángeles A Mi Favor Entiende Quien Te Escucha Envía Tus Ángeles Con Espadas Ardientes Envía Tus Emisarios Del Cielo Para Liberarnos Como Dice Números 20 16 Manda Tus Santas Huestes Aquí Y Ahora Señor Dios Omnipotente Y Que San Miguel Arcángel Ordene Tus Ejércitos A Mi Amparo Manda A Tus Ángeles Manda A Tus Seres Como En Hechos 8 26 Para Ayudar A Alcanzar A Los Perdidos Manda A Dioses De Los Ejércitos A Herir A Los Demonios Que Vienen A Destruir Nos Y Nos A A A Tu Palabra So Lo 37 47 Para Que Nos Ampares En Esta Hora Recibo Tu Bendición Sobre Mi Vida Dilo Conmigo Recibo Recibo Protección Sobre Mi Vida Repítelo Nuevamente Recibo Tu Protección Sobre Mi Vida Recibo Tu Protección Sobre Mi Vida Recibo Tu Guarda Por Medio De La Intercesión De Glorioso Infante Del Cuerpo Celestial Recibo Tu Protección En Mi Nombre Así Como La Guarda Así Como La Guarda Provenida De La Espada Ardiente De San Miguel Arcángel Para Mi Vida Para Lo Que Tengo Y Lo Que Tendré Para Mi Familia Y Cada Uno De Sus Miembros Recibo En Este Momento La Protección Y Cuidado De Mi Comunidad De Mi País Recibo La Protección Para Abrirme A Todas Las Bendiciones Que Han De Llegar Para Mi Entorno Para Mis Planes Y Proyectos Deseos Y Anhelos Así Como Para Esta Intención Que De Sobre Manera Te Estoy Implorando En Este Momento Por Tu Socorro Gracias Señor Pues No Me Has Defraudado Gracias Señor Pues Siento Como Las Puertas De Los Cielos Se Han Abierto Para Mi Ministerio Para Los Que Conmigo Oran Con Devoción Gracias Señor Pues Siento El Auxilio De Los Ángeles Y Arcángeles Siento El Aleteo De Los Serafines Y Querubines Siento El Aleteo De Los Que Comandados Por San Miguel Pelearán Esta Batalla En La Cual En Fe Proclamamos Rotunda Y Profundamente Victoriosa Y Contundentemente Y Agradecidos Por Tu Bondad Y Misericordia Y Bendición Que Recibimos Recibela Conmigo Esta Bendición En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén 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 San Miguel Arcángel Defiéndenos En La Lucha Para Que No Perezcamos En El Tremendo Juicio De Dios Y Conmigo Con Mucha Fe Con Mucha Entrega A Nuestro Padre Del Cielo Movidos Por El Espíritu Santo Esas Hermosas Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Enseñada A Sus Apóstoles Y Que Ha sido Transmitida De Generación En Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Proclama Mi Alma La Grandeza Del Señor Se Alegra Mi Espíritu En Dios Mi Salvador Porque Ha Mirado La Humillación De Su Esclavo Desde Ahora Me Felicitarán Todas Las Generaciones Porque El Poderoso Ha Hecho Obras Grandes Por Mí Su Nombre Santo Y Su Misericordia Llega a Sus Fieles De Generación En Generación Él Él Hace Proezas Con Su Brazo Dispensa A Los Soberbios De Corazón Derriba Del Trono A Los Poderosos Y Enaltece A Los Humildes A Los Hambrientos Los Colma De Bienes Y A Los Ricos Los Despide Vacíos Auxilia Israel Su Siervo Acordándose De Su Misericordia Como Lo Había Prometido A Nuestros Padres En Favor De Abraham Y Su Descendencia Por Siempre Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era en El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Decimos A La Madre Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Ahora Un Padre Nuestro A Nuestro Gloriosísimo San Miguel Arcángel Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Oh Gloriosísimo Príncipe San Miguel Jefe De Las Milicias Celestiales Guardián De Las Almas Vencedor Eficaz De Los Espíritus Del Mal Fiel Servidor En Los Palacios Del Rey Divino Tú Nuestro Admirable Guía Y Constructor De Vida Te Pido Que Vengas A Mi Casa Con Todos Tus Ángeles Y Proteja A Mí Contra Todo Demonio Y Espíritu Del Mal Con Plena Confianza Recurro A Ti Así Teme Con Tu Afable Protección Para Que Seamos Más Fieles A Dios Nuestro Señor Amén Un Padre Nuestro A San Gabriel Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Tú San Gabriel Que Eres Luz Divina Del Cielo Tú Que Todos Los Días Puedes Ver Y Estar Con El Padre Te Ruego Me Concedas Un Poco De Ese Destello Para Iluminar Mi Hogar Que No Hayan Pleitos Ni Envidias Sino De Amor Y Armonía Y Que La Paz Del Padre Reine En Nosotros Siempre Amén Un Padre Nuestro Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén San Rafael Gran Protector De Los Hijos De Dios Te Suplico Humildemente Que Protejas A Mi Familia Cuando Salgas A Las Calles No Permitas Que Nada Malo Les Pase Guialos Por El Camino De La Rectitud Y Tapa Sus Oídos A La Tentación Aleja Aleja De Ellos Todo Peligro Y Acompáñalos Para Que Regresen Con Bien Y En Paz A Esta Casa De Nuestro Señor Jesucristo Que Vive Reina Con El Padre En La Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Ángel De Mi Guarda Bien Amado De Dios Que Desde El Día En Que Fui Dichosamente Enveado A Tu Cuidado No Cesa De Protegerme De Iluminarme Y De Guiarme Yo Te Venero Como A Mi Protector Y Te Amo Como A Mi Celoso Guardián Me Entrego A Tus Tiernos Cuidados Y Me Confío A Tu Dirección Te Pido Fervientemente Por El Amor De Jesús Que No Me Abandones Aunque Me Porte Ingrato Y Me Rebele A Tus Inspiraciones Si Me Extravío Llévame Otra Vez Al Buen Camino Si Me Caigo Ayúdame A Levantarme Consuélame En Mis Aflicciones Y Protégeme De Los Peligros Hasta Que Merezca La Eterna Felicidad Amén Trisagio Al Sagrado Corazón De Jesús Por La Señal De La Santa Cruz De Nuestros Enemigos Libranos Señor Dios Nuestro En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Ofrecemos Este Trisagio Del Sagrado Corazón De Jesús Por Todas Las Personas Que Constantemente Nos Siguen Rogamos A Dios Que Él Conceda Mucha Fortaleza Mucha Fe Y Sobre Todo En Los Momentos De Dificultad En Los Momentos De Angustia En Los Momentos Difíciles Pedimos A Dios Que Nos Conceda Su Gracia Su Amor Le Pedimos El Sagrado Corazón De Jesús Que Nos Ayude A Tener Un Corazón Como El De Él Sagrado Corazón De Jesús Ayúdanos A Amar Como Tú Ayúdanos A No Tener Rabia Rencor Ayúdanos A Tener Esa Fortaleza Espiritual Solamente Tú Puedes Dar Dios Aquí Estamos Gracias Por Tu Amor Por Tu Bondad En Ti Vivimos Nos Movemos Y Existimos Y Todas Nuestras Plegarias Y Todas Nuestras Oraciones Las Confiamos A Ti Señor Gracias Gracias Porque Tú Siempre Estás Con Nosotros Gracias Porque En Este Momento Ustedes También Están Recibiendo Bendiciones Pedimos Por Las Personas Que Están Enfermas Cualquier Clase De Enfermedad Sea Física Psíquica O Espiritual Rogamos Al Sagrado Corazón De Jesús Que Extienda Su Mano Sanadora Y Que Pase Tocando Que Pase Sanando Que Pase Sanando Tanto Dolor Tanto Sufrimiento Sea Por La Pérdida De Un Ser Querido Las Palabras Que Han Quedado Sin Bienes Sin Viviendas A Causa De Desastres Naturales Por Ustedes También Rogamos A Dios Su Infinita Bondad Su Infinita Misericordia Y Su Constante Asistencia Por Nosotros Abraza Señor A Cada Persona Que Se Siente Deprimida Que Se Siente Triste Que Está Pasando Por Un Problema Y No Sabe No Sabe Qué Hacer No Sabe Cómo Resolver Por Eso Espíritu Santo Te Suplicamos Que Nos Conceda Sabiduría Para Saber Actuar Para Saber Dar Una Una Palabra De Aliento Para Quien Está Pasando Momentos Difíciles Amén Creo Un Dios Espero Un Dios Amo A Dios Sobre Todas Las Cosas Bendito Adorado Y Ardientemente Amado Sea El Sagrado Corazón De Jesús Que Sea Por Siempre Y Por Los Siglos De Los Siglos Amén Acto De Consagración Al Sagrado Corazón De Jesús Redentor Del Género Humano Líbranos Humildemente Postrados Delante De Tu Altar Tuyos Somos Y Tuyos Queremos Ser Más Estrechamente Unidos A Ti Cada Uno De Nosotros Nos Consagramos En Este Día Tu Sacratísimo Corazón Muchos Por Desgracia Muchos Despreciando Tus Mandamientos Que Han Desechado Oh Jesús Bendísimo Compadreo Adesete De Los Unos Y De Los Otros Y Atráelos A Todos A Tu Corazón Santísimo Hoy Señor Ser Rey No Solo De Los Hijos Fieles Que Jamás Se Han Alejado De Ti Sino También De Los Pródigos Que Te Te Abandonado Haz Que Vuelvan Pronto A La Casa Paterna Para Que No Padezcan De Hambre Y De Miseria Ser Rey De Aquellos Que Por Seducción Por Error O Del Espíritu De Discordia Viven Separados De Ti Vuelvelos Al Puerto De La Verdad Y A La Humildad De La Fe Para Que En Breve Se Forme Un Solo Rebaño Bajo Un Solo Pastor Ser Rey De Los Que Permanecen Todavía Envueltos En Las Tinieblas De La Idolatría O Del Islamismo Dígnate Atraerlos A Todos A La Luz Y Tu Reino Mira Finalmente Con Ojos De Misericordia A Los Hijos De Aquel Pueblo Que En El Otro Tiempo Fue Tu Predilecto Descienda También Sobre Ellos Bautismo De Redención Redimida Por La Sangre Que Un Día Contra Ti Si Reclamaron Concédele Señor Integridad Y Asegura A Tu Iglesia Concede A Todos Los Pueblos La Tranquilidad En El Orden Y Haz Del Uno Al Otro Con Fin De La Tierra No Resuene Si Nuestra Voz Alabado Sea El Corazón Divino Causa De Nuestra Salud Se Entonen Cánticos De Honor Y Por Los Siglos De Los Siglos Amén Himno Oculto En Nuestros Altares Amante Redentor Mío En Tu Corazón Nos Da La Prenda De Tu Cariño El Desprecio Que Padeces Ante Tantos Ingratos Hijos Hoy Queremos Reparar Con Afectos Encendidos Al Amado Y Corazón Santo Y Divino Se Rindan Las Oraciones Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendigamos Al Divino Corazón De Jesús Alabémosle Y Ensalcemos De Por Todos Los Siglos Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga 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 Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Santo Santo Santísimo Corazón De Jesús Inflama Nuestras Almas En Tus Sagrados Y Purísimos Incendios Gloria Al Santo Gloria Al Amable Gloria Al Divino Corazón De Jesús Santo Santo Santísimo Corazón De Jesús Inflama Nuestras Almas En Tus Sagrados Y Purísimos Incendios Gloria Al Santo Gloria Al Amable Gloria Al Divino Corazón De Jesús Santo Santo Santísimo Corazón De Jesús Inflama Nuestras Almas En Tus Sagrados Y Purísimos Incendios Gloria Al Santo Gloria Al Amable Gloria Al Divino Corazón De Jesús Santo 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 Santísimo Corazón De Jesús Inflama Nuestras Almas En Tus Sagrados Y Purísimos Incendios Gloria Al Santo Gloria Al Amable Gloria Al Divino Corazón De Jesús Santo Santo Santísimo Corazón De Jesús Inflama Inflama Nuestras Almas En Tus Sagrados Y Purísimos Incendios Gloria Al Santo Gloria Al Amable Gloria Al Divino Corazón De Jesús Santo Santo Santísimo Corazón De Jesús Inflama Nuestras Almas En Tus Sagrados Y Purísimos Incendios Gloria Gloria Al Santo Gloria Al Amable Gloria Al Divino Corazón De Jesús Santo Santo Santísimo Corazón De Jesús Inflama Nuestras Almas En Tus Sagrados Y Purísimos Incendios Gloria Al Santo Gloria Al Amable Gloria Al Divino Corazón De Jesús Bendigamos Al Divino Corazón De Jesús Sacramentado Alabemos Le Y Ensalz Lle Por Todos Los Siglos Bendigamos Al Divino Corazón De Jesús Sacramentado Alabemos Le Y Ensalz Mos Le Por Todos Los Siglos Bendigamos Al Divino Corazón De Jesús Sacramentado Alabemos De Y Ensalz Cemos Le Por Todos Los Siglos Amén Acto De Confianza Al Sagrado Corazón De Jesús Oh Corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores, y esperanza en los que te confían. Tú que nos has dicho, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Con estas palabras acudo a ti con el corazón lleno de confianza, en ti Señor espero, no quede confundido eternamente, en la alegría y en la tristeza, en la prosperidad y en la adversidad. Corazón de Jesús, confío en ti, en los negocios y trabajos, en los problemas de la familia. Corazón de Jesús, confío en ti, en las tentaciones del demonio, en los ataques de las propias situaciones. Corazón de Jesús, confío en ti, en las persecuciones del enemigo y en las burlas y calumnias. Corazón de Jesús, confío en ti, en las enfermedades y penas, en las dificultades y peligros. Corazón de Jesús, confío en ti, en la vida y en la muerte, siempre y a toda oración. Corazón de Jesús, confío en ti, gozo del corazón de Jesús, porque eres nuestro amor, muy tierno y dulce encanto. Todos los hombres te adoran, corazón amable y santo, almas y amor inflamadas. Examinan con atención las promesas regaladas del sagrado corazón. Para que Dios servirme, dite, si algún estado eligió ya, cuántas gracias necesite mi corazón me dará, porque él es nuestro amor, muy tierno y dulce encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Si discordia al enemigo en las familias sembró, no temas, vengan conmigo, que la paz les daré yo. Yo seré para el que acude al amante corazón firme a amparo, fiel ayuda y consuelo en la aflicción, porque eres nuestro amor, muy tierno y dulce encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. En mí cifre su suerte, en paz su vida tendrá, mi dulce y santa muerte, sus días coronará. Y en mi fuerte amor comprenda y derramaré, sobre todo en cuanto emprenda, con espíritu de fe. Porque eres nuestro amor, muy tierno y dulce encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Fuente y mar inagotable, de clemencia y de perdón. El pecador miserable hallará mi corazón. Que las almas fervorosas den alas de oración, celebrarán presorosas. Alcanzar su perfección, porque eres nuestro amor, dulce y tierno encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Si mi imagen honras con veneración, derramaré allí sin taza los dones de mi corazón. Y en mi culto haya extendido. En mi corazón tendrá, su nombre por mí esculpido, y jamás de él se borrará. Porque eres nuestro amor, mi muy tierno y dulce encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Te invitamos al divino corazón de Jesús sacramentado. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Recuerdo del sagrado corazón de Jesús. Acuérdate Jesús manso y humilde, que en la vida jamás se oyó decir que un corazón doliente y afligido, agobiado y cansado de sufrir, en vano recurriera a tu ternura y en vano se invocara en su aflicción. Animado por esto en mi amargura, acudo a tu amante corazón. De miserias y penas abrumado, me reclino en tus brazos, oh Señor. No permitas que mi alma desolada sea parte de ti, mi dulce amor. Más bien por tu cariño y ternura, admíteme en tu amante corazón. Alivia mi terreno y mi tristeza, con suave y venina compasión. Y a tu lado Padre amoroso, que contemple mi pobre corazón, mi amado y compasible bondadoso. Consuele mi angustia y aflicción. Y cuando llegue, la terrible hora, en que yo deba mi espíritu entregar, quiero besar tu mano bien hechora, y tu costado amante reposado. Amén. Letanías del corazón de Jesús, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Padre eterno creador, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo consolador, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del eterno Padre, en ti confío. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, en ti confío. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, en ti confío. Corazón de Jesús, de majestad infinita, en ti confío. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, en ti confío. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, en ti confío. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, en ti confío. Corazón de Jesús, hoguer ardiente, en ti confío. Corazón de Jesús, asilo de justicia y amor, en ti confío. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, en ti confío. Corazón de Jesús, aviso de todas las virtudes, en ti confío. Corazón de Jesús, dignísimo de alabanza, en ti confío. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, en ti confío. Corazón de Jesús, en quienes tienes los tesoros de la sabiduría y la ciencia, en ti confío. Corazón de Jesús, en cuya habita toda la plenitud de la divinidad, en ti confío. Corazón de Jesús, de quien el Padre halló sus complacencias, en ti confío. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, en ti confío. Corazón de Jesús, deseo de los eternos soñados, en ti confío. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, en ti confío. Corazón de Jesús, ritmo para todos los que te invocan, en ti confío. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, en ti confío. Corazón de Jesús, noticiación por nuestros pecados, en ti confío. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, en ti confío. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, en ti confío. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, en ti confío. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación, en ti confío. Corazón de Jesús, libra, resurrección, muestra, en ti confío. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, en ti confío. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, en ti confío. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, en ti confío. Corazón de Jesús, esperanza en los que no mueren. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, en ti confío. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oremos, omnipotente y eterno Dios, mira el corazón de tu amado Hijo, y las alabanzas y satisfacciones que te dan nombre de nosotros los pecadores. Concede propicio el perdón de los que imploran con misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que en contigo vive y reina, en el nombre del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración del hogar al sagrado corazón de Jesús, dulcísimo corazón de Jesús, bellos somos y tuyos queremos ser. Humildemente postrados ante tu sagrada imagen, Ven, te consagramos nuestras personas, nuestro hogar, nuestra familia, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Reina en nuestro hogar como en un lugar que te pertenece, y no permitas que se te sea arrebatado, lo que con todo corazón te hemos consagrado. Derrama amorosamente las bendiciones que has prometido a los que vieran tu sagrada imagen. Enriquecenos con la paz, de que gozan las familias que son de tu corazón. Compadécete de los que ingratos se alejaron de ti. Ilumina a aquellos que todavía no conocen las riquezas de tu amor, y atraelos con la suavidad de tu gracia. Santifica, dulcísimo redentor, nuestro hogar y la familia, para que, acabando en paz la carrera de esta vida, pasemos a alabarte en la eterna mansión de la gloria. Amén. Promesas del Santo Cuerazón de Jesús hacia Santa María Alacoque hacia 1647-1690 Primera Dale a mis devotos las gracias necesarias a su estado. Segundo Pondré paz en sus familias. Tercera promesa Los consolaré en sus penas. Cuarta Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y particularmente en la hora de su muerte. Quinta Bendeciré abundantemente todas sus empresas. Sexta Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente inagotable de misericordia. Séptima Las almas tibias se harán fervorosas. Octava Las almas fervorosas se elevarán con rapidez a la perfección. Novena Dale a los sacerdotes la gracia de mover sus corazones más endurecidos. Décima Bendice las casas en la que la imagen de mi corazón sea dispuesta y honrada. Décima Primera Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Décima Segunda Yo prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen. Los primeros viernes consecutivos de cada mes, la gracia de la perseverancia final. No morirán en desgracia, ni sin recibir los sacramentos, haciéndose mi corazón su asilo seguro como aquella última hora. Acto de reparación Oración enseñada por la Virgen de los Pastorcitos, vivientes de Fátima, el 13 de julio de 1917. Sacrifíquense por los pecadores Y digan muchas veces, especialmente cuando hagan sacrificios Dios, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, mi reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, consagración de Jesús por las manos de María, oh eterna sabiduría del Verbo Encarnado, oh dulce y adorado Jesús, eres verdadero Dios y verdadero hombre, hijo infinito del Padre y de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Te adoro profundamente en el seno resplandeciente de tu Padre Celestial por toda la eternidad. También te adoro, también adoro tu encarnación en el seno de tu dignísima Madre Santísima. Te doy gracias por haberte aniquilado, tomando la condición de esclavo para rescatarme de la opresión cruel del demonio. Te alabo y te glorifico por haberte sometido plenamente a María tu Madre Santísima, y esto para convertirme en tu fiel discípulo por mediación de ella, más aire en mí, he sido ingrato e infiel, no he cumplido las solemnes promesas que hice en mi bautismo, y siento que no he cumplido mis obligaciones. No merezco ser llamado tu hijo, ni siquiera tu servidor, y ya que no hay nada que no merezca tu enojo y tu desaprobación, no me atrevo a presentarme a solas ante tu santa y augusta voluntad, por esta razón acudo a tu Santísima Madre, pues me la has preparado y asignado como mediadora ante tu divina presencia. A través de ella, espero obtener la verdadera contracción, el perdón de mis pecados, y la gracia de adquirir y preservar la sabiduría. Te saludo pues, María Inmaculada, Tabernáculo, Viviente de la Divinidad, Jesucristo. Ah, sabiduría, sea complacido en encontrarse aquí para ser adorados por los ángeles y por todos los hombres. Te saludo, oh reina del cielo y de la tierra, a cuyo imperio todo está sujeto, bajo el dominio de Dios. Te saludo, refugio de los pecadores, cuya misericordia no desampara a nadie. Escucha mis deseos de poseer la divina sabiduría. A este fin, recibe mis fotos y ofrendas humildemente que te presento ahora. Yo, pecador, redimo y ratifico en tus manos mis fotos bautismales en este día. Renuncio para siempre a Satanás, a sus seducciones y a sus obras. Me consagro a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para cargar mi cruz y seguirle a Él todos los días de mi vida. Y deseo servirle con mayor fidelidad más de lo que le he demostrado en el pasado. En la presencia de toda la corte celestial, deseo elegirte, oh Virgen Santa, como Madre y Señora mía. Me entrego y consagro totalmente a Ti, con todo lo que me pertenece. En condición de esclavitud, te entrego mi cuerpo, mi alma y todos mis bienes, tanto interiores como exteriores. Te ofrezco todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. A Ti entrego el pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me concierne, sin excepción, según te complace. Y todo esto lo ofrezco para mayor gloria de Dios, durante el tiempo y por toda la eternidad. Recibe, oh Virgen Benigna, esta pequeña oferta de mi esclavitud. Te la ofrezco en honor, en unión de la humildad y una eterna sabiduría. También rindo homenaje al dominio que ambos tienen sobre este pobre pecador. Y agradezco a la Santísima Trinidad por los privilegios que te ha colmado. Declaro que en adelante deseo honrarte de obedecerte plenamente en todas las cosas, como tu verdadero esclavo. Oh Madre admirable, preséntame tu adorado Hijo como tu humilde siervo, así como Él me ha ayudado con tu mediación. Y has logrado que me reciba con tu intercesión. Oh Madre de Misericordia, concédeme la gracia de obtener la verdadera sabiduría de Dios. A este fin, te suplico, me recibas entre los que amas y enseñas, y con todos los que has guiado, alimentado y protegido, como hijos y esclavos tuyos. Seré fiel, haré todas las cosas. Yo sea discípulo imitador y servidor perfecto de la sabiduría encarnada, Jesucristo, tu divino Hijo. De este modo, mediante tu intervención, alcanzaré la plenitud de la edad de Cristo, aquí en la tierra, para gozar plenamente de su gloria en el cielo. Amén. Vamos a ser el Santo Rosario de el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, como lo dice el credo Constantinopolitano, que como el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración. Gloria, el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, lo es también la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos entonces a realizar. Rosario dirigido al Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones de espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped de mi alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las sombras de fuego, gozo que enjuega las lágrimas y reconforta en los vuelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquecenos. Mira al vacío del hombre, si tú les faltas por dentro. Mira al poder del pecado, si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor, bebida y hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerza el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale el esfuerzo sumérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. despierta a la iglesia donde el fuego de tu amor ven a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones Que nos puedan hacer al bien El Padre lo ordene El Hijo lo disponga El Espíritu Santo Aplaque los corazones Que estén en contra nuestra Ven Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Y llena de la divina gracia Los corazones que tú mismo creaste Tú eres nuestro Consolador Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego Caridad Y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros Los siete dones Tú el dedo De la mano de Dios Tú el prometido del Padre Tú que pones en nuestros labios Los tesoros de tu palabra Enciende con tu luz Nuestros sentidos Infunde tu amor En nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra débil carne Aleja de nosotros Al enemigo Danos pronto la paz Sé tú mismo nuestro guía Y puestos bajo tu dirección Evitaremos Todo lo nocivo Por ti Conozcamos al Padre Y también al Hijo Y que en ti Espíritu de entrambos Creamos en todo el tiempo Gloria a Dios Padre Y al Hijo Que resucitó Y al Espíritu Consolador Por los siglos infinitos Amén Envía Tú Espíritu Y serán creados Y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios Que has iluminado los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Hazlos dóciles A tu espíritu Para gustar siempre el bien Y gozar de su consuelo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ven Ven Espíritu Santo Ven Por medio de la poderosa intercesión Del sagrado corazón de Jesús Y del corazón inmaculado De María Ven Despierta la iglesia Con el fuego de tu amor Venga a reinar En nuestras vidas Ahora y siempre Ven Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer al bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer al bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer al bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Espíritu Santo, concededme para mí, para mis familiares y amigos, aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles, aquellas gracias poderosas que iluminan el entendimiento, Mueve dulcemente la voluntad y vence gloriosamente la concuspicencia. Concédenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien y buena voluntad al ejercitarlo. Tomad, bajo vuestra divina protección, a nuestros hijos, preservadlos de toda pasión vergonzosa. Protegedlo, libradlos de caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. Hacedlos humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios. Amantes de la verdad de la religión, darles gracias para vencer los vicios y pasiones. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús y del Inmaculado. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la iglesia con el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame adureza para entender, capacidad para retener, método resultado para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para avalar. Dame acierto al empezar, dirección al empezar, prudencia y destreza para actuar y perfección al culminar. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, despierta a la iglesia con el polvo de tu amor, ven a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo, a aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que María, nuestra Señora de todos los pueblos, sea nuestra abogada. Amén. Espíritu Santo, abunda en mi vida. Inúndame de tus dones, renovándolo cada día. Ayúdame a perseverar y así poder alabar al Señor, siéndole fiel en tu santo temor. Ilumíname para ser instrumento del Padre, ilumina mi camino, ilumina mi camino para poder verlo con claridad, y así firmemente caminar. Ilumíname para poder transmitir y contagiar su amor. Ilumina a mis hermanos, ilumina y no dejes nunca de iluminar, porque tu luz es la única que permite ver. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María. Despierta la iglesia con el fuego de tu amor. Venga a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, digna de formarme con María, y en María, según el modelo de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuega las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu pozo eterno. Amén. Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Padre Onipotente, ten piedad de nosotros Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo, Sálvanos Espíritu del Padre y del Hijo, y del amor infinito del uno y del otro, Santificanos Trinidad Santísima, óyenos Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ven a nosotros Promesa del Padre, ven a nosotros Don de Dios Altísimo, ven a nosotros Rayo de luz celeste, ven a nosotros Fuente de agua viva, ven a nosotros Espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros Fuego abrazador, ven a nosotros Autor de todo bien, ven a nosotros Unción espiritual, ven a nosotros Caridad ardiente, ven a nosotros Espíritu de sabiduría, ven a nosotros Espíritu de consejo y de fuerza, ven a nosotros Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros Espíritu de temor del Señor, ven a nosotros Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros Espíritu consolador, ven a nosotros Espíritu santificador, ven a nosotros Espíritu que gobierna la iglesia, ven a nosotros Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros Espíritu santo, ven a renovar la faz de la tierra Te rogamos hoy, óyenos Espíritu santo, autor de todo bien Despierta y defiende la iglesia, te rogamos, óyenos Espíritu santo, derrama tus luces en nuestra penitencia Te rogamos, óyenos Espíritu santo, graba tu ley en nuestros corazones Te rogamos, óyenos Espíritu santo, abrázanos en el fuego de tu amor Te rogamos, óyenos Espíritu santo, abrenos el tesoro de tus gracias Te rogamos, óyenos Espíritu santo, dador de vida Bendice nuestros hogares Te rogamos, óyenos Espíritu santo, te pedimos sanación y liberación Te rogamos, óyenos Espíritu santo, ilumínanos y protégenos Te rogamos, óyenos Espíritu santo, ofrécenos humildad y prosperidad Te rogamos, óyenos Espíritu santo, enséñanos a orar como se debe Te rogamos, óyenos Espíritu santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales Te rogamos, óyenos Espíritu santo, concédenos la única ciencia necesaria Te rogamos, óyenos Espíritu santo, inspiranos la práctica de las virtudes Te rogamos, óyenos Espíritu santo, haz que perseveremos en tu justicia Te rogamos, óyenos Espíritu santo, sé tú mismo nuestra recompensa Te rogamos, óyenos Espíritu santo, librarnos de todo mal Espíritu santo, librarnos de toda impureza de alma y cuerpo Espíritu santo, librarnos de toda codicia a los bienes terrenos Espíritu santo, librarnos de todo apego a cosa y criatura Espíritu santo, librarnos de toda hipocresía y fingimiento Espíritu santo, librarnos de toda imperfección y falsas deliberadas Espíritu santo, librarnos del egoísmo y el prejuicio Espíritu santo, librarnos de la terquedad Espíritu santo, librarnos de la murmuración Espíritu santo, librarnos de la doblezco a nuestros prójimos Espíritu santo, librarnos de nuestras pasiones y apetitos desordenados Espíritu santo, librarnos de la negligencia e imprudencia Espíritu santo, librarnos del desprecio a las cosas pequeñas Espíritu santo, librarnos de la glotonería y maligia Espíritu santo, librarnos de todo conformismo y mediocridad Espíritu santo, librarnos de las supersticiones Espíritu santo, librarnos de todo lo que te desagrade Espíritu santo, librarnos de todo pecado e imperfección Espíritu santo, librarnos de toda tibieza espiritual Espíritu santo, librarnos de los hombres perversos Espíritu santo, librarnos de las seducciones del demonio Espíritu santo, librarnos de todos los espíritus malignos Espíritu santo, librarnos de todos los males Amén Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Envíanos tu Espíritu Santo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Envíanos tu Espíritu Santo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Envíanos el Espíritu Santo Y danos la paz La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda siempre sobre ti Sobre tus seres queridos Sobre tu familia Sobre tus bienes Que Dios nos acompañe siempre Amén Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.